Muy buenos días, agradezco a la Academia, al señor Presidente Alejandro Reyes, la oportunidad de presentar este trabajo titulado Citoquinas Séricas Proinflamatorias en Retinopatía Diabética. ¿Qué es la diabetes mellitus? Es un fenómeno llamado leucostasis o acúmulo de leucocitos en el lumen de los vasos sanguíneos, el cual es uno de los cambios histopatológicos clave en la fisiopatología de la retinopatía diabética. Otro ejemplo del involucro de estas citoquinas en la génesis del edema macular diabético, por ejemplo, es el que consiste en que esta citoquina se adhiere a un receptor de la célula endotelial, activando una proteína llamada IKK. Esta proteína IKK es sin del complejo proteico formado por las proteínas IKB y factor nuclear KB, activando esta última, la cual se une a un coactivador dentro del núcleo celular, activando un gen blanco, el cual disminuye los transcriptos de RNA mensajero encargados de la codificación de proteínas estructurales del citoesqueleto de la célula endotelial. Además de estar involucrada en la transcripción de proteínas integrales de la llamada zónula occludens, la cual forma parte de la llamada barrera hematorretiniana. Esto ocasiona una brecha o separación entre célula endotelial y célula endotelial, lo que se conoce como ruptura de la barrera hematorretiniana, permitiendo el ingreso del líquido del espacio intravascular al intersticio retiniano, generando el edema macular diabético. Existen también algunos estudios que mencionan que citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1-beta, están más aumentados en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa, en nefropatía y en cardiopatía, que también son algunas de las complicaciones tardías de esta enfermedad. El objetivo de nuestro estudio fue el de describir los niveles séricos de algunas citoquinas proinflamatorias y reactantes de fase aguda en pacientes diabéticos con y sin retinopatía. Este estudio fue un subanálisis de un estudio previo hecho en nuestra universidad, en donde se incluyeron 140 pacientes divididos en cuatro grupos. Un primer grupo de 35 pacientes con diabetes mellitus controlada, un segundo grupo de la misma cantidad de pacientes con diabetes mellitus descontrolada, un tercer grupo de pacientes con obesidad y por último, un cuarto grupo de pacientes sanos como controles. Una de las variables estudiadas en este estudio, donde se midieron células progenitoras endoteliales, citoquinas y factores protrombóticos, fue el ver si tenían retinopatía diabética y grado, qué grado de la misma se tenía. De ahí se sacó este subanálisis para el estudio que estamos comentando, encontrándose 12 pacientes con diabetes mellitus y retinopatía, los cuales fueron pareados con otro grupo de 12 pacientes con diabetes y sin retinopatía y por último, un tercer grupo de pacientes sin diabetes y sin retinopatía. A todos los pacientes de los tres grupos, se les realizó medición de velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1-beta e interleucina 6. Algunos de nuestros criterios de exclusión fueron enfermedades como las que ven en la diapositiva, que por sí mismas pueden aumentar los niveles séricos de estas citoquinas proinflamatorias. Como estadística inferencial para la comparación entre grupos, empleamos una NOVA no paramétrico prueba de Cruz Calhualis y como prueba POSTOC para la comparación entre grupos, la Udeman-Whitney. Se realizaron también algunas pruebas de correlación utilizando la prueba no paramétrica Rode-Sperman. ¿Cuáles fueron algunos de nuestros resultados más destacados? Bueno, comparando los niveles de velocidad de sedimentación globular entre los tres grupos de pacientes, encontramos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Tampoco la hubo comparando los niveles entre los tres grupos de proteína C reactiva. Fue igualmente no significativa la comparación entre grupos de pacientes midiendo la interleucina 1-beta, así como los niveles séricos de interleucina 6 entre los tres grupos. La única citoquina sérica en donde encontramos diferencia estadísticamente significativa entre los tres grupos fue en el factor de necrosis tumoral alfa. Aquí cabe mencionar que en la prueba POSTOC no hubo diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de pacientes con diabetes mellitus y retinopatía diabética y el grupo de pacientes con diabetes mellitus sin retinopatía diabética. En cuanto al análisis de correlación, lo más destacable es que hubo una correlación estadísticamente significativa comparando los niveles de factor de necrosis tumoral alfa con el grado de retinopatía diabética como se ve en los números de rojo. ¿Qué es lo que hay reportado en la literatura? Bueno, hablando de la interleucina 6, como en nuestro estudio, la mayoría de los reportados no se encuentran diferencias significativas en la comparación de pacientes con y sin retinopatía. En cuanto al factor de necrosis tumoral alfa, hay información o hallazgos conflictivos. Algunos estudios muestran que sí hay diferencia significativa, algunos muestran que no la hay. En el caso de interleucina 1-beta, también se encontró en la mayor parte de los estudios que no hay diferencia entre grupos. Y en el caso de los reactantes de fase aguda, en la proteína C reactiva, solamente encontramos un solo estudio en donde se refiere que hay un riesgo mayor cuando los pacientes tienen niveles aumentados de proteína C reactiva para el desarrollo o el tener retinopatía diabética. Como conclusiones, solo encontramos un aumento significativo en los niveles de factor de necrosis tumoral alfa. Nuestro estudio tiene algunas limitantes o limitaciones. En primer lugar, al ser un subanálisis de un estudio previo, está proclive a tener el llamado sesgo de selección. Por otro lado, no hubo un cálculo de la muestra, lo cual también lo hace susceptible de caer en un error estadístico tipo 2, es decir, no encontrar diferencia estadísticamente significativa cuando en realidad sí la hay. Es muy probable, o en algunos casos, o en algunas citoquinas, que haya poca especificidad hacia daño retiniano. Sabemos que en otras complicaciones tardías de la diabetes, aunque se presenten de manera subclínica, puede llegar a haber aumento de estas citoquinas proinflamatorias. Una de las preguntas que surgen con este estudio es si algún subtipo de citoquina pudiera ser más específico para daño retiniano. Por ejemplo, en el caso del factor de necrosis tumoral alfa, sabemos que pertenece a una familia de numerosas citoquinas y probablemente valdría la pena investigar si alguna de ellas pudiera ser más específica para daño a este nivel. Muchas gracias. Agradezco desde luego a ustedes la oportunidad de hacer el comentario oficial al trabajo de ingreso a nuestra academia. del señor académico doctor Sergio Hustorio Hernández de Amota. El ingreso de un nuevo académico siempre es motivo de satisfacción. Para mí, además, es especialmente placentero porque conozco la destacada trayectoria profesional del doctor Hernández de Amota, su interés por la investigación y su dedicación para publicar sus resultados. Este trabajo que han escuchado ustedes, señoras y señores académicos, señoras y señores, es un trabajo que quiero resaltar. Fue elaborado por el doctor Hernández de Amota en colaboración de los doctores Soto, Viveros y Cardiel, todos ellos residentes en la ciudad de Morelia. Esto nos da idea, desde luego, de la calidad que se puede hacer fuera de la Ciudad de México en los trabajos científicos y eso es algo que debemos celebrar. Aunque caiga en un lugar común, porque ya es muy conocido, diré que la Federación Mexicana de Diabetes calcula que en nuestro país existen entre 6,5 y 10 millones de diabéticos. Según datos internacionales, la prevalencia de la diabetes se duplicó en la última década. Se estima que el 33% de los niños nacidos en este siglo desarrollarán diabetes. Este grave problema es un reto formidable para la salud pública en todo el mundo, pero especialmente en nuestro medio. La población de hispanos en los Estados Unidos presenta 12 veces más diabéticos que los demás grupos raciales. En el índice de gastos del Medicare, el paciente diabético con retinopatía no proliferativa representa un 63% de mayor gasto y la cifra se eleva al 400% en los que han avanzado a la forma proliferativa. El 23% de los diabéticos tipo 2 a los 13 años de padecerla presentan retinopatía. La tasa se eleva al 60% en los que tienen más de 16 años. De estos últimos, el 10% desarrolla en la forma proliferativa y un mayor porcentaje la desarrollará si la sobrevivencia es mayor. En la diabetes tipo 1, el panorama también es sombrío. Sabido es que el descontrol metabólico y de la tensión arterial principalmente aceleran y agravan las complicaciones. Naturalmente, todo lo que contribuya a esclarecer el manejo o mejor aún, la prevención de las complicaciones de la diabetes es una aportación importante, como sucede con el trabajo que nos ocupa. Los mecanismos de la patogenia comun a las distintas complicaciones permanecen desconocidos en su mayor parte. Algunos empiezan a ser dilucidados. Tal vez el principal mecanismo para el daño causante de las complicaciones en el diabético, sea la acumulación intracelular de sorbitol debido a la activación de aldosa reductasa cuando se satura la exoquinasa encargada de iniciar la glicólisis aneroide. La acción osmótica de ese alcohol ocasiona edema y ruptura de la célula. Sin duda contribuye en otras alteraciones metabólicas como la acumulación de radicales libres, de especies reactivas al oxígeno, productos finales de la glicosilación avanzada, etcétera, etcétera. Ya lo decía también el doctor Damoto otros factores. En resumen, todo un desarreglo de la encrucijada metabólica. Según se acepta desde años recientes, como lo dice el doctor Hernández, interviene también un proceso inflamatorio de bajo grado. En este contexto, los autores cuantificaron citoquinas proinflamatorias y reactantes de fase aguda en el suero de los pacientes que ya mencionó el doctor. El estudio se ciñó a los cánones del método científico y cuyos resultados fueron sometidos a las pruebas estadísticas adecuadas. En los resultados sobresalió la significancia estadística del factor de necrosis tumoral alfa. Cabe mencionar que las citoquinas proinflamatorias se involucran también en alteraciones microcirculatorias ajenas a la retina. Por ejemplo, la interleucina 6, una de las estudiadas en este trabajo, se ha involucrado en el desarrollo de eventos cardiovasculares en pacientes con discusión renal, según aparece en Diabetes Care del año pasado. Un interesante trabajo publicado en 2012 en Molecular Vision presenta tres grupos semejantes a los estudiados aquí, solamente que al ser sometidos a cirugía de catarata se tomaron muestras de humor acuoso y se determinaron interleucinas 2, 10 y 12, interferón alfa y factor de necrosis tumoral alfa. Tampoco encontraron diferencias significativas, solamente la interleucina 6 resultó más elevada en los pacientes con retinopatía diabética. No puedo terminar sin exhortar a aquellos de los presentes que atienden pacientes diabéticos a que examinen o hagan examinar el fondo de ojo a sus pacientes al menos cada año en la primera década, luego dos veces al año. No esperar a que el paciente presente síntomas visuales. Puede ser tarde para el tratamiento oportuno, que actualmente es a base de fotocoagulación con láser o el empleo de antiangiogénicos o incluso ambos combinados. En los Estados Unidos, a pesar de su avanzado sistema de salud, según un estudio que se ha hecho, el 80% de los pacientes no reciben la atención oftalmológica adecuada para prevenir su retinopatía diabética. Realmente, esta cifra debe ser bastante mayor en nuestro medio. Es pues importante para todos aquellos que no sean oftalmólogos que tomen en cuenta esto. Y no me resta más que felicitar nuevamente al doctor por su ingreso a nuestra academia y a él y a sus colaboradores por el interesante trabajo que nos han presentado y que, no tengo duda, es importante que tenga su prosecución para obtener una mejor luz en estos aspectos. Muchas gracias.